¡Prosigamos! Voy a acercar un poco más esto, que si no... Mi no ver, en nada bien. ¡Eh! ¿Qué dice? No pasa nada. Apoyo, contacto con la nativa en el viejo aserradero. La hemos herido, pero parece que han colocado trampas por todo el perímetro. De momento solo ha habido navaja. Haciendo un barrido. Cambio de título, Rambo. Realmente no sé, me hace cierta gracia eso de que puedas cambiar título y yo no verlo, ¿sabes? Porque la gracia es esa, que yo no sé qué título vas a poner. ¡Qué guay! ¡Soldados soviéticos! ¡Algo terrible pasó aquí! ¡El aserradero! ¡Eso está cerca de la cueva de Jailo! ¡Hay alguien atrapado allí! ¡Uy! ¡Vamos a matar patria! ¡Trabaja a ti para vencer al frío y al hambre! ¡CCCP! ¡Clara! ¡Está grabando, no? Sí, estoy a los pies de la vieja fundición soviética. Voy hacia la entrada de la mina, en lo alto de las instalaciones. ¿Nos encontramos allí? Voy de camino. Lo bueno de siempre hacer directo también es que si se me pierde una grabación, pues a las muy malas, me descargo el directo y ya está, ¿sabes? ¡Joder! 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 Todos muertos. ¡Viva! ¡No! ¡No! Tiene que haber una forma de pasar por aquí ¿Arderá? Comprobémoslo Joder con el puto bot, tío No, no quiero ser famoso Si quieres ser famoso lo haría bien Vale No, 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 no me gusta, no me gusta esto, eh En mi cabeza es En mi cabeza me he imaginado que ahí me podía enganchar Vale Uy Bueno, pues abajo Tengo que subir arriba, o... Teoría, ¿no? Ah, buena No tengo yo muy claro dónde mierda estoy yendo Pero bueno Vale ¿Ves? Ahí arriba Ganate Vale 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 Una bala que no gasto Ah... Vale, para aquí Uy Vale, vale ¿Qué pasa? Vale Una pantalla Ah, bueno Vale Vale Vale, 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 corre No, tú no lanzas nada y corre Voy a avanzar, cubrirme Me estoy recargando Necesito fuego de contención ahora No sé pa' dónde tengo que ir Y no es tan fácil como irme por aquí y a toda por culo No Adiós Me voy a matar Toma por culo What? ¿Se ha suicidado? Vale Vale Jeje, boy Nos estamos acostumbrando a salvarnos mutuamente Gracias Me alegro de que estés bien ¿Ese es el acceso? Sí Habrá más de ellos dentro No tienes por qué hacer esto No te librarás de mí tan fácilmente Aún necesito respuestas Entonces no hay tiempo que perder Por este camino atravesaremos la montaña Mi pueblo usaba estos recorridos hasta que llegaron los soviéticos Y comenzaron a acabar ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad Usaban máquinas y explosivos para acabar más profundamente Lo que provocó muchos daños Muchos de los caminos antiguos se derrumbaron Pero ya es seguro Bueno Antes lo era Eso no suena nada bien La Trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de minería Intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos Y no hay otro sitio por el que pasar Pues me temo que no Ya no Esto complica las cosas ¿Cuál es el problema? Vamos con retraso Un momento Los cables están corroídos Pero creo que puedo solventarlos Casi está Van a tirar abajo todo este lugar Los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos Esas máquinas no eran La escena de correr ¡Corre! ¡Tú sigue corriendo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale! ¡Joder, tío! Una puta flor en el culo, ¿sabes? Jacob Jacob Jacob, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Esto pinta mal ¡Vale, vale! ¡Puedo suministrar corriente a esa consola! ¡No vamos a volver por donde vivimos! ¡Tenemos que arruinar el asociado! ¡Ya! ¡Solo! ¡Déjame que pruebe! ¡Atención! ¡Nos están atacando! ¡Buscad por la zona! ¡Contened! ¡Tenemos compañero! ¡Oh! 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 ¡Tengo que probar ese panel de comprensión! ¡Vale! ¡Casi! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? Pues ahora vas Por donde ibas a ir al principio Esto lo vas a tener que empujar Vale Y te enganchas Esto podría ser útil Cuchillo de combate ¡Uh! ¡Oh! 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 Vale ¡Uy! ¡Uy! Vale ¡Berecha! Digo izquierda ¡Ah! Debe que esto es lo que nos pasa ¿Vale? ¡Vale! Camaradas, este informe llega después de un descubrimiento sin precedentes en las montañas de la Estación Libertad Nuestro equipo de minería ha descubierto una cueva enorme llena de ruinas y artefactos increíbles Algunos de los cuales nunca se habían encontrado en la madre patria Los trabajadores que conseguimos entre la población nativa se han puesto nerviosos tras el descubrimiento Es evidente que saben algo sobre estos restos Comenzaremos a trabajar sin descanso con los prisioneros Porque creo que nos encontramos a las puertas de un descubrimiento mucho mayor Razón tenía Las cosas como son Será parte de la ciudad perdida Pues... ¡Eh! Yo no la había dado a saltar, tío Le da un poco a saltar y a esquivar al mismo tiempo ¡Vamos a ver qué va a hacer! ¡Hasta la ciudad perdida! Solo espero que Jacob siga vivo No sé exactamente dónde estoy Es algo que se está convirtiendo en una especie de hábito Estoy luchando por sobrevivir Y aunque parezca extraño Tengo esperanzas A mi alrededor hay unas ruinas increíbles Esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿Será verdad que la fuente divina está aquí? Esto supuestamente es tiempo atrás, ¿eh? O sea, todavía no... Esto es después No, antes, perdón No, antes No se separa... Es verdad, esto ya pasa cuando... Te lo encontrarás seguramente en el poblado Está pasando básicamente como en el Shadow Y ahora, hay dos... Y ahora, hay dos... No, sé... Y aquí está con losotros Estas fuertes son increíbles. No sabía que había tanta gente. No sabía que tú eras un puto cheto de mierda. Estaré seguramente en el otro lado. Si es que para qué engañarnos es el recurso más común. ¿Sabes? Un rollo, oh no, ¿dónde estará este nuestro compañero? Y de repente llegas a donde el misterioso o misteriosa te dijo y te lo encuentras. Y tú, oh compañero, no me esperaba verte aquí. Cuando lo que más te ibas a esperar realmente es encontrártelo ahí. Puedo usar estos otros cables para abrir la puerta. Alguien ha intentado pasar antes por aquí. No. 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 A ver. digo que con la fuerza esta la puta mierda golpe ay oso hace frío no se si esta bien pero me va a ver si tal cual es pero pasa siempre no se es normal pero como vas a normalizar que el perder un compañero un hermano no lo normalizo he buscado como hace 3 horas de gameplay no tío ¡CAPAR CULO! escúchame ¿y como vuelvo ahora? ok por ahí ¿no? si voy a ir volviendo todo el rato Tom Raider vas a usar ese pretexto pretexto esto esto está detrás esto ¡Uff! ¡Uff! ¿Cómo? ¡No! La madre que la parió Te vas a esperar que coja munición porque... Vale Me voy al baño a mí, ahora vuelvo No 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 sé si abajo había algo, pero... He preferido... He preferido... He preferido no... No mirarlo tampoco mucho ¿Coleccionarle? Puñadura de oro con incrustaciones de joyas Perteneció a un noble bizantino Mmm... La hoja se ha partido en la base ¿Ocurriría en una batalla? No 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 Chetitas Que no me ha avisado No ha pasado nada He caído sin más No vale Que a mí no me jodas Que ahí tiene que haber algo ¿Ves? Ahora sí me ha avisado Por favor, acusen el recibo de estos comunicados Tan pronto como sea posible No hemos recibido ninguna orden Desde el descubrimiento de las ruinas Continúa el examen de los artefactos Y los pergaminos recuperados en el lugar Por imposible que parezca Queremos haber descubierto las ruinas De la legendaria ciudad de Kittes También hay numerosas referencias A algún tipo de figura mesiánica Si mis interpretaciones de los textos son correctas Se trataba de un profeta que escapó de Bizancio En algún momento del siglo X Las inscripciones dicen que llevaba consigo Un artefacto de gran poder De momento las operaciones de minería Han sido suspendidas Mi objetivo es encontrar la verdad Que se esconde tras este misterioso profeta Me gusta mucho la voz que han elegido Para este narrador Que se esconde en el libro ¡Soroy! 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 ¡Vamos! ¡Ajú! 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 Adiós Vale 90 Es súper fácil mantenerte con buena muni En esta dificultad al menos Que la normal Ahora tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal y nos proponemos acceder a una especie de templo aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas Aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos dos grupos de guardias han desaparecido en las minas Me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos y aunque los hemos castigado con dureza Temo que estén a punto de rebelarse Vale Ahora puedes traducir ruso de nivel 1 Es como ser ruso pero no mucho Es como saberse los insultos en ruso Básicamente Es ese nivel de ruso ¿Verdad? 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 ¿Cómo, cómo? Lo primero es que a este lo puedo abrir. Herramienta de trabajo. Vale, vale. O sea, si es por aquí... ¿Por dónde? Ah, coño, vale. No había visto esta parte de aquí. 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 Vaya, Diego tendría que subirme ahí y balancear. No, lobo. No. No había visto esta parte de aquí. No había visto esta parte de aquí. No había visto esta parte de aquí, pero no había visto esta parte. Si puedo bajar la grúa Debería gastar para partir la puerta ¿A ti te puedo mover? Sí Pues sí, va a ser lo mismo Que he dicho yo Pero sin tener que romperte la espalda Agüita Corre, 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 corre Corremos Joder, vale Está hecha mierda, eh Oh, he llegado Hombre, si es una estatua Entonces, un momento Y esto Muestra el éxodo de su pueblo Desde los desiertos de Siria No, no es el tío que hemos rescatado Y construyeron una gran ciudad Para proteger a la ciudad Y a su pueblo El profeta formó un ejército de guerreros Pero, ¿qué aparece aquí? Eso que sostienen no es la fuente divina Es otra cosa, algo distinto Pero, ¿qué? Y sus guerreros le forjaron Un atlas ¿Cómo mierda Están leyendo eso Si son jeroglíficos Y sus secretos Esta Esta es súper Una textura ahí PNG mala Podría mostrar el camino A la fuente divina Chica, mírale la cara A mí me suena Se ha recortado un poco la barba Pero Ya no hemos pasado el juego ¿Te imaginas? Ya sabes eso Ya está Fin del juego Final Me maravilla que este lugar Siga en pie Bueno, pues sí Qué susto Complicado es Vale Para arriba El juego es súper bonito Tío Eso ha sonado Sí Detente ahora mismo Tranquilos Tranquilos Sabéis que no estoy con la trinidad ¿Por qué deberíamos creer? Escapé con uno de los vuestros Un hombre llamado Jacob ¿Dónde está? Íbamos juntos Pero nos separamos En las minas Lo ha matado No No, no, no Jacob jamás confiaría En un forastero Por favor, escuchad No soy vuestra enemiga Te lo advertí Deberías haberte marchado ¡Sofía! ¡Ya basta! ¡Padre! ¡Coño! Creía que te había perdido Me alegro de que consiguiese salir Ah, perdona, Sofía Es... Muy precavida En su lugar Yo también lo sería ¿Qué has averiguado? Pues no se parece Ni en pintura Creo que le pusieron los cuernos ¿Verdad? ¿Y ella? Es una amiga He dado la orden De que no se le haga daño Puede ser Estamos cerca de la ciudad Perdida Ven No tenemos mucho tiempo Preparad los arsenales Y asegurad los parapetos Vamos, ahora Casi están aquí Pero son demasiados Los niños y ancianos Son vulnerables Vamos Llevadlos a las catacumbas Prended las almenaras Hay que alertar al valle Sofía Reúne a los combatientes Nos vemos en la parte alta del juego No vuelvas a desaparecer, padre Hay mucho que hacer Si tuviésemos más tiempo Más tarde Haré lo que pueda Para ayudar Joder Prepárate para la batalla Eh Um Beto Ve a la vieja rama Y pon a funcionar al general Tenemos que hacer una transmisión Y avisar a los otros 60 vientos De lo que se les viene Hare lo que puede Vosotros dos Necesito vigilancia en el valle Id a los acantilados En cuanto veáis sus epidoceras Decirme lo inería a cantar Si vemos algo Haremos sonar las cornetas Prometí protegerlos ¿Qué es lo que he hecho? Debimos estar preparados para esto Sabemos lo que hacemos Joder ¿De dónde mierda tengo que ir, tío? Vale Si quieres ayudarme Me tendría bien una mano Chorri Lo siento si Sofía No te recibió con mucha hospitalidad Lo entiendo Me alegra que estuvieras ahí Para responder por mí Mi gente se ha pasado décadas Luchando contra los forasteros No es un hábito fácil de superar Mira a ver si puedes echar una mano Con los preparativos Un poco de trabajo duro Ayudará mucho a que te ganes su confianza Veré lo que puedo hacer ¿Está donde está enganchado, tío? Suficiente que le voy a ganar la guerra Jacob está reuniendo soldados En la parte alta de la aldea Para desviar la atención hacia allí Los niños y los mayores Se quedarán escondidos En las catatumbas De la acrópolis Iré cuando todo esté Muy bien armados ¿Cómo esperas que les derrotemos? La batalla no se va a ganar En un combate abierto Nos van a golpear rápido Eso sí que lo va a hacer Yo no tengo Vale No Vale 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 Para arriba Arriba Joder, tío Está hecho mierda Sigo diciendo Que esto Era tan fácil como Lanzar una Una flecha Encendida Y ya está Pero Vale Ahora Ahora Casi 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 se suicida Casi 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 Gracias, Lara. Nuestro pueblo ya lo sabe. Tendrán tiempo para la evacuación. Ven a la parte alta. Reúno a las fuerzas allí. Vale. Hay aceitito. No sé de ti, ¿no? Es una especie de señal. Escritura bizantina. Aunque no acabo de entender lo que dice. Griego nivel 7, ¿sabes? Griego, los helicópteros se dirigen a tu posición. Ven lo más rápido que puedas. Tras las barrancadas. ¡Corred! ¡Corred! ¡Cuidado! ¡Quedaos al cubierto! ¡Retirada! ¡Manteneros juntos! Vale. ¿Dónde está la fuente divina? ¡Dímelo! ¡Para! ¡No hagas daño a nadie más! ¡Dónde está! ¡Espera! ¡Espera! ¡Hay un mapa! ¡El Atlas! ¡Te mostraré el camino! ¡Vale! ¡Dime más cosas sobre el Atlas! ¡Eh! De puta madre ¡Escopetita! ¡De puta madre! ¡Con pepita! ¡ у arruinosa! ¡No! ¡Escopetita! ¡Pum! ¡Joder! 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 ¡Hola! ¡Un beso! Ahora ya estamos Muchos muertos o aislados Debimos haberla matado No tienes nada, pese a tus esfuerzos Quizá ella triunfe donde tú estás fracasando ¡Yo no fracasaré! La Trinidad actuará si lo quieres Y ya sabes lo que supongo Soy prescindible Mi supervivencia les es indiferente ¡Necesito el poder de la Fuente! Y seguro que lo tendrás No pierdas la fe, Ana Es la voluntad de Dios Nuestro éxito es inexorable Por favor, encuéntralo Mi tiempo se acaba He llegado Tan lejos He aguantado tanto Estas barreras Que me impones Estos pecados que me fuerzas a cometer Han de tener Un propósito Solo tú puedes mostrarme el camino También fuerza para continuar Por ella Por la Trinidad Por tu amor Enseñame el camino ¿Cómo? Ok Ok Es Jesúsito 16, 16 Es nuestro camino Nuestro deber Nunca ha sido fácil Comprendo lo que significa perder, amigos La Trinidad no va a parar, ¿verdad? Ah, vale Lo dudo Tienen muchos recursos ¿Y el Atlas? Es un mapa para ir a la ciudad antigua Pero la Trinidad no lo encontrará en la torre Una parte de mi pueblo vive en esas ruinas No están listos para lo que se les viene encima Yo puedo ayudarles, Jacob ¿Lo harías por nosotros? ¿O por lo que buscas? En este momento es lo mismo Ah, sí Volveré con refuerzos cuando atienda a los heridos Me recuerda Justamente a Jacob de Assassin's Creed Necesito vendas Dime Estamos muy mal, Jacob Todavía no veo bien No pararemos de que sigan lo que quieren Vuestra manera es un punto No, 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 no Vale Ok Acrópolis Me deja agarrar un pollo, tío Esto es un caos No hay rastro de tu pueblo Puede que Sofía se los haya llevado a las cazacumbas que hay bajo la torre ¿Qué pasa si agarro un pollo? Pero he perdido el contacto con ella Vale, la buscaré allí Aquí casi hemos terminado de evacuar ¡Pollo! Pronto me reuniré contigo Pobre pollo No sabía que iba a pasar eso O sea, quiero decir Si sabía lo que iba a pasar Pero pensaba que había suelo Vale Lo pago bien Porque no te está funcionando lo que quieras hacer Ahora No me dejo lo Mario Soy buena gente y tengo buenas ideas Solo que esta vez he sido mala gente y he tenido una pésima idea Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón, tolón Tolón, tolón Espero llegar a tiempo No Espero que sí Pero algo me dice que no Llamadme loco Pero creo que un helicóptero Es más rápido que tú ¡Oh, Dios mío! Patio despejado ¿Qué hacemos con los prisioneros? ¡Criados! ¡No disparéis! ¡No! Faltaba uno Habrá que fijarse más de ahora en adelante ¿Cuál es nuestra situación? Aquí parece despejado El equipo 4 está buscando por los túneles algún rastro de lancas ¡Muy! ¡Por que el equipo 5 está Savior! ¡Beg POLICIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIMENTE! ¡Dora, metros! metro que se encuentre pero si no cuando bajas esta descarta desc Frederick Vale, ¿cuánta munición? 23 Ahora la cosa es que me van soltando un montón de munición Pero de un montón de clases, ¿sabes? Para mí toda la munición me vale Toma cacería Creo que hay uno que se ha salvado O no Pensaba que iba a morir Normalmente los mato con armas Pero vosotros me habéis caído bien Vale, amigo, es tu turno No voy a decirte nada Mira, te creo Y por eso vamos a pegarte hasta que dejes de respirar ¡Os están atacando! Me he dejado uno vivo, eh No voy a dejar ni a uno vivo Tranquila, Sofía Se ha derramado mucha sangre Me he dejado uno vivo Y no crees que ya habéis sacrificado bastante Cuánto conocemos Me equivoqué contigo, Olan Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Tengo que poner a salvo a los demás Pero la entrada a las catacumbas está bloqueada Veré cómo solucionarlo Vale Vale Este mural muestra el momento en el que encontraron el valle Debió de parecerles el paraíso Vale Ahí está Igual puedo desbloquearla desde aquí Las catacumbas Allí estaremos a salvo Tío Tío Pero ese te va a amar la cabeza Funcionará A pensar que título ha puesto esta Que yo no pongo los títulos Ahora los admins Los admins son los que ponen títulos Yo no Yo inicio directo Y que la gente vaya cambiando Títulos Pero una vez que no soy yo Un antiguo amuleto de un ciervo Hecho de hasta de venado Puede que fuera un objeto importante O tan solo el juguete de un niño O ambos O ambos Tío no puede ser Vale Alejaos de la puerta Gracias, Lara. Estarán a salvo en las catacomías. Y yo no soy. Le tiré a caña en todo caso a Anas. Pero mi gente morirá por protegerla. Tu gente ya está muriendo. No la podéis proteger para siempre. Hemos aguantado mucho. Pero me alegro tenerte de aliada ahora. Se están juntando en la torre. La única gente hay. Llévalos a un lugar seguro. Te necesitarán. ¿Puedo leer esto? Esto sí. Aunque no el día que temía ha llegado. De nada sirve negarlo. Los helicópteros que vimos el último atardecer representan una nueva incursión en nuestras tierras. Crecimos a la sombra de la lucha de nuestros padres. Y ahora parece que tendremos la nuestra propia. Pero se debe cumplir el deber sagrado. Hay que proteger la fuente de la gracia de Dios en la tierra. Yo inicio directo. ¿Vale? ¿No ves que estoy mirando aquí? Yo ya no tengo el chat. Aquí. Lo tengo en el móvil. Con lo cual no tengo posibilidad de leerlo. Tengo nivel. ¿Me he subido? Sí. Te hice spoiler del título. ¡Expulsión! ¡Expulsión! No sabía que me quedaba uno. ¿Qué elegido? No sé. Creo que me renta más eso. Me renta más siempre el que más daño hace. Vale. ¡No! En todo el puto juego hay 300.000 barreras. Aquí no. No sé. ¡El amor! ¡No! 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 ¡Reno! ¿No! ¡No! Con cuidado, con cuidado. Eso se me da bien. ¡Uy! ¡Uy! Vale, sal. ¿Ya? Sí. Vale. me gusta este fusil da buenos las hostias vale, arriba a ver vale a ver e e ¡Veos! ¡Veos! ¿Qué mierda le han hecho a Lely? ¿Estás ahí, Yala? La Trinidad está invadiendo la torre. ¡Mierda! ¡Aguantad! ¡Voy hacia allí! ¡Vamos! 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 Porque, a ver, yo no suelo rezar mucho, pero si te pones a rozar y misteriosamente en tus manos aparecen como si te hubiesen metido dos clavos... ...y equipo 5, dirigimos a las catacumbas. Necesitamos refuerzo. De acuerdo, vamos hacia allí. ¿Por qué no lanzamos unas granadas y acabamos con esto? Tienes razón. Por supuesto que estoy aquí. Por una vez estoy con Lely. ¡Vamos! 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 Voy a palmarla, creo, eh. ¡Ah! ¡Lo malo que tiene este arma! La pistola es abajo, ¿no? Podría haber hecho un cambio rápido. ¡Ah! 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 ¡Coño! Tío. ¡Ahí justo! Hay un tía ahí. ¡Pero son explosivos! ¡Venga, intentadlo! ¡Vamos! ¡Pro! ¡Ahora! ¡Enemigo avistado! Me los reviento en un momento, no pasa nada Me encanta este fusil, tío Me temo que esto no se ha acabado ¿Me vas a contar algo más de este sitio? Te lo has ganado Ven conmigo En la antigüedad, nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle Vale, pues este no es el profeta, entonces Mis antes dos construyeron Kira para protegerla del mundo exterior ¿Por qué? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto olvidado hace mucho tiempo Creemos que contiene un fragmento del alma de Dios La leyenda cuenta que los que miraban la fuente se volvían inmortales Pero siempre hubo quienes se sintieron atraídos por su poder ¿La Trinidad? Sí Pretenden extender su oscuridad por el mundo Cierto La fuente de sus soldados serían imparables Pues ayúdame a encontrarla antes que ellos Esa no es tu carga Claro que sí Mi padre murió por esto No puedes llenar el vacío que tienes dentro, Lara Solo puedes liberarlo La encontraré Contigo o sin ti Esa es verdad Espera, Sofía, déjame ir Tengo que hacer todo lo posible Ha sangrado por nosotros Quiero ayudar ¿Sabes dónde está el Atlas? En la catedral Abajo en los archivos Pero no te seguiremos hasta allí ¿Por qué? ¿Qué encontraré? Hay otros Los inmortales Matarán a todo El Tendre Mi padre cree que detendrán a la Trinidad No puedo fiarme de eso Lo sé Tendre Toma esto Te ayudarás a llegar a la catedral Ok Pues ya me empiezo a preocupar más Por el amigo Porque ahora sí que puedo decir que ha desaparecido Yo me empiezo a ir a la catedral ¿Y debíasocused? Sí Publicación ¿Qué? Hijo de puta Bueno, vale Ahora sí Vale 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 Hostia Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Como los superiores estaban mirando, tuve que entregarlos. Los van a llegar a la antigua... ¡Oh, oh, oh! Soy solo de las cinco. El resto se los han llevado cerca de la carretera. Hay quien va a pasar un buen rato. Les va a tocar a ellos. No esperaba que lo echásemos a suertes, pero... ¿Qué será? ¿Cuánto tiempo llevas en nómina? Unos meses, pero esta es mi primera visión. Hacía mucho que lo hacía. Estoy oxidado. ¿Y tú? Llevo con Constantine cerca de un año. Tenía un viejo camarada de armas que me recomendó. Antes de eso trabajaba para uno de los clandos de Kiev. Es tan habitual tener tan... ... 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 ¿Aventa de munición? No aumenta de munición Si no es con este fusil No lo hubiese conseguido Se ha timiando vivo Escuché esto y me va a ver No debería haberlo hecho Pero no pude evitarlo El resto no era suficiente Necesitaba algo más Me llevaron a unas salas inventadas Pensé que estaba muerto Entonces llegó Constantine Me cogió la cabeza con las manos Y sonrió Me dijo que lo entendía Que había sido como yo en el pasado Que había pecado Pero que podría conseguir el perdón No he sido más que un objeto contundente Golpeando ciegamente Me dijo que podría redimirme Que tenía una habilidad especial Y que solo necesitaba mejorarla La Trinidad me convertiría en un arma Me llevarían en la buena dirección Casi lloro y beso sus pies Me convertiré En lo que estaba destinado a ser Por la Trinidad Por Constantine Guay Me voy al baño Ahora vuelvo Bien, me estoy mirando Bien, me voy al baño Gracias por ver el video Vamos a ver ¡Chantín El carro no Gracias. Prosegamos. ¿Qué te ha dicho? No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. No te caigas. No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. No te caigas, no te caigas. ¿Dónde estará Croft? ¿Dónde estará Croft? No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. No te caigas, no te caigas. ¡Alerta! Parece que hemos perdido contacto con el equipo que barría el fondo del valle. ¿Podéis verlos? ¿Posible presencia, sí? Podrían ser interferencias de radio, pero Constantine no quiere riesgos. No te caigas. 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 ¡No! No te caigas, no te caigas. No te caigas. ¡Dónde está tu cuerpo! Allá, jaja, necesitas, no te caigas. Que solo escucharlo les llena de sabiduría, como si lo supiese todo, ¿sabes? Osea, al principio lo dije en plan coña, pero... Así que esto es clave, ¿no? Si encuentran las claves, ¿qué es lo siguiente? No sé si tenía que matar a esos dos, pero es que los he visto muy cerca. Por aquí no... Ok... Ok... Exacto... Encontra el modo de entrar en la catedral. No, 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 no. No, no. No, no, no. Sí, ¿verdad? No, no, no. No te muevas, no tienes escapatoria. ¿Qué hija de puta? Matadla, ahora. ¿Están enganchados los dos? Sí. Esos generadores van a hacernos caer a las dos. ¡Mierda! ¡Lara! ¡Lara! No, no puedo avanzar. No, no puedo avanzar. No, no puedo avanzar. No, 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 no. Cuando traicionaste a mi familia ya era demasiado tarde. Voy a llamármela Atlas, Ana. Escúchame, la metí un tiro en el pecho. Ah, vale, la he dado en el brazo. Croft, está de calma. Matadla y traedme a ese maldito Atlas. Inmortales... ¿Qué sois exactamente? Pues ha pasado unos años, así que me creo que ahora mismo sean como zombies. Eso no es humano. ¡Oh, no! ¡Quemado vivo! Sí, 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 ando, rápido. ¿Quién puede haber hecho esto? Los inmortales. ¡Los inmortales! ¡Aquí lo has visto! ¿Qué narices es eso? Estos recibientes todavía contienen fuego griego. Me pregunto si aún arderá. ¡Coño, si arde! ¡Aquí lo has visto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La primera! ¡Están aquí! ¡Tanto fijado! ¡No podemos esperar al resto de equipos de la puerta ya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ha caído! ¡Aquí está preparada! ¡Poned las cargas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Alechao! ¡Formad en torno! ¡Mantad a la chica! ¡Pero no le veis al objetivo! ¡Están disparando! ¡Dónde mierda está, tío! ¡Vale, vale! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vale! 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 ¡Ja! ¡Eh... ¡90 balas ya! No tengo visibilidad Los otros equipos han informado de varios contactos Estamos solos hasta que se abra un paso No hay tiempo ¡Tenidos en el paquete! ¡No podemos perderlo! ¡Tenidos en el paquete! ¡Tenidos en el paquete! ¡Tenidos en el paquete! 85 balas ¡Curre! ¡Vale! Eso sí, no es inmortal Era muy tocho No salgas al agua Vale No salgas el agua, hagas lo que hagas Yo siempre he querido probar un reciclador de aire En plan el funcionamiento, siempre lo he querido probar Vale Creo que veo una salida La estatua es inestable Parece que tendré que usar fuego grimo Solo hay que quitar el resto de soportes Tiene que haber más fuego griego que pueda usar Hay que encontrarlo No podemos llevar bien Nos podemos llevar bien No tenemos por que ser enemigos ¿Estás chispeando? ¿Estás chispeando? ¿Estás chispeando? Ah, pues... Si quieres soy... Directo Directo Pueden estar por todos lados Estamos atrapados por ellos Pero si no vamos a poder salir Pero si no vamos a poder salir No hay desplazos No hay que quitarlo No hay que quitarlo Bueno, no hay que ser Hay que encontrarlo. Azufre. Aquí debían de preparar los ingredientes para el fuego griego. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Primero debo encontrar más fuego griego. Pues ahora sabiendo cómo hago directo ahora lo tiré el jodido. Porque ahora sí que lo vas a escuchar una puta mierda. Primero debo encontrar más fuego griego. Primero debo encontrar más fuego griego. Primero debo encontrar más fuego griego. Creo que no he resuelto esto. Tendré que volver. Pero si le he metido una, tío, y me lo he aguantado. Tendré que ver. Tendré que ver. Tendré que ver. Tendré que ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay? ¡Suscríbete al canal! 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 Para acá Gira un poco Un poco más Y un poco más Vale Ahora mismo está nivelado Ahora voy a enganchar Otro A este No, no, no Engancho Otro A este Y como va a pesar más Tío, qué suena, hostia Matemático Básica Voy Bajo un poco, porfa No 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 Por cierto, el chiquete es el Metal Gear Survive a este Y Esa Esas son las Imortales Un ¡Dios! ¡Déjame! 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 Oh, no, 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 no! Vale, vamos Lara, vamos Lara, Lara, estoy entendiendo todo el rato que los tíos están diciendo las rosas de Quintana. Bueno, también me vale. Tú corre. Sí, la rosas de Quintana. Estaba escuchando, tío. Voy para allá. Por aquí no. Che. No. 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 ¡Esto es la construcción de una gran ciudad! Quites Coño, Jonah Allá estás No me puedo creer que vinieras a morir Tan difícil es de creer Te dije que te cubriría las espaldas No podía dejarte aquí fuera, sola Ahora mismo estoy subiendo hacia ti No te muevas de ahí No tenía pensado hacerlo Ten cuidado ahí fuera Y nuestro negro Puto amor, cabrón Que no por Lara No ¿Sabes qué te digo? A lo mejor sí, tienes razón Es que la putada es esa A ver, que te puedes encender Te puedes encender la tele Y verlo tú desde la tele Pues yo voy a seguir jugando desde aquí Te toca leer ¿Qué prefieres? ¡Jonah! Estás horrible Horrible Pero feliz Tenía razón, Jonah Mi padre lo sabía La fuente divina es real Ojalá estuviera aquí para ver esto Estaría orgulloso Sofía me contó lo que has hecho por su gente ¿Y por qué no vas a subir el volumen? ¿Un poco? Me alegra verte, Sofía Jacob te espera en el observatorio Si siempre lo hacemos Si siempre lo hacemos Si siempre lo hacemos Así que era cierto Los fundadores de Kite Serán Expertos artesanos Usaron este lugar Para ver el Atlas Es que es curioso Porque Por ejemplo Cuando tú juegas al Uncharted Sabes desde el principio Quién va a ser el malo Pero el Tomb Raider Casi nunca lo sé yo Es como Siempre te planteas Quién es el bueno Y quién es el malo Exacto Está todo construido A partir de este punto Eso significa Que el centro de la ciudad Está bajo el lago Pero Hay algo que no encaja La catedral Donde estaba el Atlas Está en el lugar equivocado del mapa Sigue rotándolo Para Eso es Quítate No está bajo el lago Está bajo el glaciar La fuente divina Tiene que estar allí ¿Cómo vamos a atravesar Todo ese lleno? Esperad Este camino de aquí Lleva a la ciudad La catedral está ahí Y la torre está en el otro lado Eso significa que la entrada de Kite Tiene que estar Aquí La entrada de Kite Está aquí Tú lo sabías ¿Por qué? Ya Yo creo que no es el malo Sino que es Eh El mesías este El ¡Eso es ella! ¡Mátala! ¡Nora! ¡Más a la mano! ¡Más a la mano! ¡Ah! 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 ¡Hija de puta! ¡No vengas a por mí! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lara! ¡Oh no! ¡Ah! 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 Si Yona sigue vivo deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar. Pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad. Bueno, siempre el gulag. Yona, aguanta. Sofía, ¿estás ahí? Clara, ¿estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre que da al gulag. Voy a entrar para buscar a Yona. Conozco el lugar. Escondimos un alijo de armas por allí cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. Sí, sí, yo no voy a cortar directo porque... No voy a cortar. Sí, sí, yo no voy a cortar. No voy a cortar. ¿Por qué no voy a cortar? No voy a cortar la revista. No, no, no. Más propaganda. Viene una tormenta. Qué de puta madre. Vale. Vamos a ver. Sé que te he hablado poco de tu madre, Lara. Pero quiero que sepas que el breve tiempo que pasó junto a ti, te amó sin reservas. Éramos un trío muy feliz. Y cuando la perdimos, me quedé destrozado. Y todavía lo estoy. Espero encontrar un día respuestas que pongan fin a este dolor. Es demasiado tarde para mí, pero quizás no para otros. Vale, estoy divagando. No debí haberme tomado esa copita. Dulces sueños, mi niña. Todos esos misterios de la vida a los que esperabas dar respuesta, ¿querías resolverlos por ella? ¿O era tan solo una excusa? Quizás yo te la recordaba demasiado. Dios mío, Lara. ¿Le estás hablando a un fantasma acerca de otro fantasma? Sí. Tal vez eres tú quien necesita una copita. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sé qué es eso. Pero full campaña, full campaña. Tengo que buscar refugio. Aquí tienes una cueva. Si llegas. ¡Vámonos! No debí dudar de ti, papá. No estuve allí cuando me necesitabas. Lo siento. Les haré ver que siempre tuviste razón. Que buscabas la verdad, no cuentos de hadas. Lo arreglaré, papá. Te lo prometo. Lara. Es la hora. ¡Jona te espera! ¡Jona te espera! ¡Jona! Otro camino. Bueno, seguramente será para... Para otra cosa, eso. Ahora, es que lees que nos están kingdom en príncipe se reduce. No,osteriorá. ¡Jona! ¡Jona! Tira atrás. ¡Jona queremos Mehrarcea! ¡Jona! 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 La he visto tarde La he visto tarde Cuando he saltado Y miro para arriba Yo no debe de estar Por ahí arriba Extraordinario La fuente divina Está en el centro de la ciudad antigua Enterrada bajo el hielo Pues hay que moverse Avisaré a los equipos Y prepararé los transportes Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo No será fácil El camino sagrado no ha de ser fácil ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No Pero están listos para luchar y morir por la causa Es todo lo que necesitamos Constant Ahora que el final está tan cerca Si esto acaba de empezar Temo que la trinidad no se esté utilizando Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente Hay que prepararse para... Debes tener fe A mí no me eligió la trinidad Cuando la fuente se amea Dará igual lo que ellos quieran Liberaré el ejército inmortal de Dios Y tú Tú vivirás Es que en verdad Constantin el prisionero está despierto y listo para interrogar Voy para allá La historia es muy triste Porque es literalmente la historia de un hermano que quiere Que su hermana viva, ¿sabes? O sea, simplemente Ahora, no son las mejores formas Pues sí que entiendo hasta cierto punto Huellas Huellas No te despejado Voy a comprobarlo Vuelvo enseguida No te alejes Enemigo No te alejes 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 Por si acaso Solo sé que Constantine dio la orden general para las preparaciones Nada Vale Bueno, quedaban dos ¿Qué pasó aquí? El puente se vino, va Parece que vamos a tener que transportar el resto del cargamento Entonces, el ataque a los rematórios es un éxito No, 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 no No, 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 no ¡Busca y despeja! ¡Vamos! ¡Hombre abatido! ¡Duspesaos! ¡Ya! ¡Qué hay de los arbustos! ¡Podría estar en cualquier parte! ¡Veamos! ¡Veamos los árboles! ¡Esto está despejado! ¡Comprobemos los arbustos! ¡Contacto! ¡La pérdida! ¡Estoy en el campo! ¡No! ¡Señor en el campo! ¡Estoy en el campo! ¡Esto está en el campo! ¡D real! ¡Gracias! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Chau! ¡Me voy! 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 ¿Quién flanquea aquí? ¿Quién flanquea aquí? La Fuente Divina está localizada. Aunque Croft sigue viva, la hemos neutralizado eficazmente. Pero Ana está cada vez más débil. Su voz, esa voz que conozco de toda la vida, comienza a flaquear. Le pregunté si recordaba aquella noche, la primera en la que Dios marcó mi destino. La noche en que me eligió, dijo que sí. Luego sonrió y dijo que noches así podrían repetirse cuando terminara este calvario. Resisto por ella. En la ciudad antigua encontraremos la Fuente Divina. Salvaré a mi hermana y juntos salvaremos al mundo de sí mismo. Joder, el tío está zumbísimo. Aprovechar, porque creo que la cámara ya se va a empezar a ver poquito. Vale. Bro. Bro. Lara. Gracias. Gracias. Estoy empezando a cansarme. Ríndete a hacer los desintios de Dios. Si vas a empezar con el sermón. Jonah. Vale. Uy, que cerca te he visto yo. De fallar ahí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Corre, 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 corre. También me vale. Desejo con el dialilly. ¿Qué ha sido yo? No, 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 no. No voy a volver a matarlo así. Yo intento ser epic, no me deja ser epic. Ala. ¿Asegurado? Este que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Ahora no vayas en plan segilo. Si están aquí, te han escuchado ya. Ahora no vayas. Dispara. 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 Hay que ser gilipollas. Arrasad los bloques de celdas. Matadlos a todos. Hay que ser gilipollas. ¿Qué mierda haces, tío? Pasa, eh. No te escucho. ¿Qué has dicho? Esta vez yo te cubro. ¿Cómo que me llevaba llamando? Se muere. No hay mucho tiempo. En... ¿Pero llamarme en qué? No queda la puerta. ¿Qué me ha preguntado? Eh... Que si te has comido los palitos de esos de la nocilla. Sí. Sí. ¿Y por qué no lo has contestado tú? Si me lo has comido contigo. ¿Por qué me lo has comido contigo? ¿Por qué me lo has comido contigo? Pues voy a tener que cortar directo para bajar ahora. Pues... ¡Vale! Eh... ¡Vale! ¡Vale! Gracias. 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 ¿La tele? Creo que no se pone automática. Pues sí, depende de como le de. Vale Másimo cuatro, creo Cuatro o cinco Oh, lo escuchas O sea No lo escucho directamente Que no lo escucho directamente Que no Coño, espérate que lo estoy escuchando yo Vale ¿Puedes subirlo un poco más? ¿Está sonando de la tela, acaso? Súbelo a tope Vale Ahora ve bajando Hasta que lo escuches bien Ni muy alto, ni muy... ¿Así? Vale Tenemos que encargarnos de ella Estamos casi en posición Yo no es gilipollas, por cierto Porque tenía el tío Que le podría haber metido un tiro en toda la boca Desarmado, sin nada Se ha llevado una apuñalada Tengo que encargarnos Por no disparar Pero es que ahora mismo si era... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale No, no Creo que va a sonar Que suena más fuerte de los cascos Pero no... Creo que me he terminado el juego hoy, entonces ¡Hay mierda que no había recargado! ¡Hijo de puta! ¡Lo pago! ¡Shh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, no, que haya un agujero. Eso, ten cuidado. Lo tengo, la trampa del hielo. Me alegro. Hemos perdido a uno, está debajo del hielo. No, yo soy como un tiburón. No, soy como, 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 como se llaman los bichos estos que atacan, en plan, por debajo del hielo. Había un bicho, sabes que aprovechaba el hielo. ¿La foca? No, la foca. Bueno, puede que sí. No, no. No me sé todos los ataques que tienen los... ¿Cómo se llamaba eso? Lo que era gordo. Que tenía cuerdos largos. ¿Qué hace? Y a tomar por culo. El Nahual no es. El unicornio del agua no es. No, es un Nahual. Pues eso. Es normal que me acuerdes. Espera. Yo, más o menos, lo he dicho bien. Lara, tú no te des tanta prisa. No vayas a ser que te mate. No vayas a ser que sobrevivas, mejor dicho. Realmente digo que muy listos no son, ¿no? Porque si... Algunos sí. Si se hunden ellos... Hola. No me ha visto. No me ha visto. ¿Ves? No me ha visto. Pues entonces que me vean, que me vean. No estoy. No estoy. Coño, si hay dos no. Si hay dos no me renta eso, ¿eh? Ahora voy a... Simplemente que yo no se apuñalado. Si, eh... Que yo no es gilipollas. Digo, se ha apuñalado porque es que... Es como si se hubiera apuñalado... No hay dos no, las veo. Un boludo... Un boludo... Es como si... He calculado mal, ¿eh? He calculado distancias mal, ¿eh? ¿Y si matas, se insisto? ¡Eso lo que intenta, ojo! Hola Hola Ese sí que me ha visto Hola Pelota No te va a engañar, ese era mi plan No ha funcionado ¿Pero qué haces? No te estoy gritando a ti Claro ¿Y si me he quedado aquí? No, porque encontré esto El reciclador de aire Tú cuando estás en el directo no te enteras No, porque hace como hora y media que te esto No, antes Ah, no lo habías dicho tampoco Estoy rodeada Tengo que venir Adiós Yo Ahora mismo soy como un topito Salgo de la matriquera Hago mis cosas No Le he dado el triángulo antes de que me vea Sabes lo malo de quedarme en casa Voy a sudar como un puto cerdo Macho ¿Cuántos quedan? ¿Dos? ¿Dos tienes que preparar? ¿Dos tienes que preparar? Munición, pero si tengo la munición entera El problema es que estoy saliendo Tres Eh, no, siguen quedando tres Ahora sí que quedamos El último Ese era el último Debo volver con Yuna Hola, Yuna ¿Qué tal? Señora autoapuñalada ¿Sabes lo malo de jugarnos el shadow? Antes Que sabemos lo que le pasa Estoy aquí Puta quejica Le pueden haber pincho un riñón O un pulmón Una de dos Es que La pincha un poco La pincha un poco así ¿Sabes? Así como un Se acerca a su fienda No puede morir Podemos ayudarle Eh, ha sido literalmente esto Hay que llevarlo al observatorio Con Jacob Ok ¿Me he esperado la animación Para explicarte lo que ha pasado? Cuando no estés en un sitio Jumbre Da igual lo que haga Este mapa Vale, tío Solo Jacob Puede salvar a Yuna Ahora Tenemos que llevarlo De vuelta al observatorio ¿Vale? Vale Bueno Me voy a esperar Porque siempre que digo que vale De repente toma charla De 300 horas ¿Ves? Lo sabía Y tú supuestamente estabas muerto Yo creo que este es el Mesías Este ¿Qué es lo que ha pasado? El Señor es tu guardia Es tu sombra Tu derecha El sol no te herirá de día Ni la luna de noche Guarda el Señor tu alma de todo mal Guarda tus entradas Y salidas Desde ahora Profeta Profeta, coño Yo Mesías Todo el rato Profeta Presionando la herida No Si Es Eso es sinónimos Entonces había un cojón De Mesías ¿Ves? ¿Eres tú? ¿Verdad? El profeta inmortal Siento dolor Me pueden herir Soy humano Excepto por su final ¿Y la fuente divina? La encontré hace mucho tiempo Es real Y tremendamente poderosa Pero no es divina Les has mentido Durante generaciones No estoy orgulloso Lo hice para protegerles ¿Qué? Es lo mismo Una vez usé la muerte Para otorgar la inmortalidad A mis ejércitos Solamente que Mesías Fue un grave error Los que vi en el archivo Y por ejemplo Era lo público ¿Ves? Cuando los enemigos Atacaron a Kites Los inmortales Volcaron el hielo De la montaña Sobre la ciudad Murieron miles Cometieron una atrocidad Para mantener el poder Y eso hará a la Trinidad Pero a una escala Mucho mayor Ese no eres tú El hombre que conozco Nunca haría daño A su pueblo No lo ves Esto es mi obra Y tiene que acabarse ya Yo sabía que este Era el puto profeta Están avanzando Un momento padre Entonces la niña Es abortada O también es inmortal La verdad es que no se le parecen Ni en el blanco de los ojos El camino de los inmortales Es muy arriesgado Se acaba el tiempo No puedo rendirme ahora Se parece más a Lara Que cuando la viste Es la primera vez Pensabas que era Lara No, porque tiene trencitas Por donde tengo que ir Cuando estés lista La entrada está bajo el observatorio Cuando estés lista Y elicóptero Haré lo que pueda Por tu amigo Túru Sabemos que es uno De los putos Tanto Maiden Donde no sexualizan a Lara Hasta el final El Shadows tampoco Ya, pero me refiero Que en esta línea Es cuando empezaron A dejar de sexualizar Hombre, también te digo Que el sexualizar Lo hacíamos nosotros ¿Y yo? Tú sobre todo O sea, creo Creo que lo hacía menos Yo que tú ¿Eh? Porque Llámame loco Pero yo me he jugado A los antiguos Y que tenga una figura Bonita No quiere decir Que sea sexual O sea, sexual sí No, me refiero En donde Está con la camiseta Clásica Que si te fijabas En la línea De discoteca Cada día Era mayor Pues entonces Todo el mundo Se sexualiza A sí mismo Porque yo he visto Un montón ¡Eeeh! Oh Yo he visto Un montón De chicas con eso Incluso chicas Que se quejan De lo de Es que Es que Estás sexualizando No, pero Me refiero Que le hicieron Con Lara Con Chico Hombre mal Hombre mal Eran otros tiempos En tu caso ¿Sabes? Yo Mal Nunca lo vi La verdad Vale Aprovecharon Un potencial Que tenían Y dijeron Pues Pa'lante En fin El cabuflar Está buena Eh Resumen De De todo el juego El lore Entero Se basa en que Lara Está buena Último juego Un juego Eres Buah Es que eres Alguien Súper especial Por eso Eres Mi mejor amigo Impresionante Un agujero Que nadie Ha visto Nunca Jacob Estoy entrando ¿Qué me voy a encontrar? Yo me pregunto ¿Qué? Mi gente No ha pasado Desde que sellamos La entrada Hace siglos Pero debería ser seguro Al menos Hasta que pases El planetario ¿De la parte Del observatorio? Bueno Lo construyeron Mis astrónomos Antes de que Los inmortales Enterraran La ciudad Igual Lo necesitarás Para abrir La entrada Aquí Tez Ahora sí Bueno Así que Yuna Es Kitar Uno de los personajes Los que han visto De todos los juegos 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 Sí Porque en un chart Al final Termina pasando Lo inevitable Sí Y realmente En un chart Se sabe Que al final Se ha visto En todo Bueno Cuando te juegas El uno Y el dos No lo tienes Tú tan claro Pero sabes Que Ahora cuando pasa Cuando pasa El tres Cuando pasa El tres Ya sí Pero bueno Pero tú Cuando vimos El uno Y el dos En su salida Todo el mundo En plan Tío Pobrecita Por ahí Pero Yuna Lo supera Cualquier personaje Si no Eso sí Eso sí O sea Yuna es un puto Desgracio de mierda Pero Y encima Es buena gente Tiene un buen corazón Se ha llevado Una puñalada En el pulmón Por ello Pero Es planetario Veamos Como funciona Sí Vaya Así No funciona Oye Ha dicho A ver Como funciona Había que probar ¿No? A ver Como funciona Lo voy a tirar Seguro funciona Parece Que puedo tirar Para colocarla A ver Ahora tiene más Ahora tiene más sentido ¿No? Uy Cólgate algo Estoy mirando A ver si puedo Colgarme algo ¿A eso? ¿A qué? A las bolas ¿Las bolas? Sí ¿Qué bolas? A todas las que hay Ahí abajo Una bola tuya Sería una bola Pero no Va a ser ahí Tú confía Pues no Va a ser que no Round 2 Fight Por cierto En el directo Tú lo ves así Tan clarito No se ve tanto Pero se ve bien No quiero decir No tan nítido Como en la tele Esa ha sido porque Esa ha sido porque ¿Sabes que todo el mundo se está quejando? ¿De qué? Porque Y si es uno de la chillerato Van a tener que Por favor Sí Y gente diciendo Adiós vida social Adiós no sé qué Adiós no sé cuándo Por Pero a lo mejor Esto es pisable Tengo que dejarla En la posición adecuada Filo la puta Ahora se entendo ¿Qué pasa tan puto Super tonto A decirle todo No sé yo Y esto funciona No quiero probarlo ¿Me puedo colgar aquí? No tiene pinta ¿Y si intento subir a todo? No puedo entender Gira más ¡Uy! ¡Ja ja! Vale ¿Ves? Es un genio Sí ¿Qué pasa? Se pone Es que como somos Como somos nosotros Lo que era Logrado a usted Bueno Entonces por la misma lógica Como somos nuestros padres Los que son los dueños De las casas Vosotros no tenéis derecho A quejaros De absolutamente nada De quienes hagan ¿Por qué presiento Que desde allí Tenía que hacer esto antes? Sí Va a suicidar ¿Verdad? Sí Y encima Te has abierto la cabeza ¿Qué pasa? Yo solo he dicho A ver Y me dice Eso no es comparación Y yo ¿Qué es comparación? Nuestros padres Tienen un chino Y mamás derecho Con todos Y vosotros Como mayores Tenéis que tener La responsabilidad Y me dice ¿Y tú? ¿Qué sabes? ¿Qué quiero? Buenas tardes Buenas sombra ¿Qué tal? Chica, sigue Y yo llevo estudiando Todo un año Por toda tarde Coño Soy de los que tenéis Que me han dado mi opción De quedaros por las tardes Y me lo decidí Y me lo decidí Menos mal Porque realmente Un niño de 11 años No le va a dar Pues tienes que venir A las 3 de la tarde Y tienes que salir A las 9 de la noche Eh, pero así De hajis Te colegueo Ya sabes Tom Es que hay que decírselo En su vocabulario Que sí, ¿no? Aunque bueno Ese es Mi vocabulario Ahora que se usa ¿No se ha empezado? No Ahora estoy aquí arriba La verdad es que no sé Si tengo que hacer esto O extenderlo del todo No me fío No tiene pinta De que haya que Extenderlo del todo Porque si Este está extendido Del todo ¿A qué te refieres? Vale ¿Dónde mierda Tengo que Ahora solo tengo que llegar arriba Tengo que calcular bien No hace falta Lara Tú Tú espera Espera pacientemente Y entonces saltas ¿Ves? En la vida real Tú ves ¿Ves? Funciona Sí, sí, sí Vale, vale 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 Te imaginas Voy así Y luego así Sí Sí Ahí, fresquito Por favor Por favor Llueve 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 ¿Por qué? ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas qué pasa con los Wifis? ¿Con los Wifis? ¿Con los Wifis? Con los Wifis Se corta el directo Pero no esto Es verdad que estás grabando Bueno chicos Vamos a esperar ¿Qué ha sonado? ¿Y por qué no ¿Por 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 qué no Bueno chicos Ya hemos dado La vuelta completa A verle ¿Qué pone aquí? Ah vale Que no es una escritura Coño ¿O sí? Este codice Detalla las técnicas De arquería De los enemigos Del imperio bizantino Acabo de desbloquear Una habilidad Ascent Ancestral Iba a decir Ascentral Ascentral ¿Sabes? Tú Ascentrales Yo Ascentral Nosotros Ascentramos Mira Se me está complicando La vida Nosotros Ascentramos Vale Es un conejito No me fío No me fío de llegar Ahí así que Por si acaso Campanas La ciudad antigua Está cerca ¿Qué? Pero la verdad es que Lo necesito Pa' que engañarnos Estoy perdiendo ¿Para qué vas a salir maquillada y yo? Buena pregunta Ah, vale ¿Veis a la trinidad? Y me dice Que va a ver si es contra Santiago o algo Y yo Mamá Bueno Es una buena prueba Vale No, es que ya he cortado tres veces Porque estaban hablando todo el rato Y me quedo así mirándotelo Ahora mismo si haces eso me puedo romper el piel Se lo saben Por como está Estoy haciendo presión aquí Tirando para allá Y si haces eso en este pie Tira el pie para allá ¿Qué pasa si un pie Está así? Su límite es esta parte Y hace ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si estás así? Y haces ¡Ca! No, te rompe Te lo puedes romper Sí, sí ¿Por qué? Porque es el límite ¿Tengo límite? Sí, sí, tiene el límite Solo que hay que Hay que saber hacerlo No te aconsejo que lo hagas No, lo estaba bloqueando Ah, vale Sí, sé que si cojo y tiro así Me puedo romper el pelo Exacto No es la primera vez que lo hago Exacto No es la primera vez que lo hago ¿Por qué? Porque tiene límite Es un tendón Da igual un tendón más Cuando tienes Cuando no tienes Tres meses Tres meses De recuperación Un tendón más Un tendón más Escucha, Sofía No os precipitéis Dejaremos algo de tiempo En breve te vuelvo a llamar Anda, que vaya día elegí yo Para empezar a correr ¿Verdad? El fracito Hola, inmortales No te has enterado en una mierda lo que ha dicho el Jacob No Ha dicho Los inmortales son los que cogieron el poder Y ocultaron la ciudad entera bajo el hielo O sea, que Que Posiblemente si lo ven Simplemente intentarían matarlo Pero no Se puede matar Sofía, no sabéis que su padre es inmortal No No Porque si Si a la mínima Que tal Se pensaba que lo habían matado ya Oh no Han matado a mi padre El inmortal No, eh Yo me he enterado que mi padre es inmortal Y Y lo último que hago Es preocuparme tanto Ojo Pero sigue Sintiendo dolor Vaya Esto no ha sido culpa mía, ¿no? Vale Te imagino que Ah Ah Porque esto Porque esto Porque esto Bueno Funcional ¿En qué idioma hablan? Jacob No habla rusa No habla rusa Es más Se supone Que Que es Antes de Que Rusia Y los rusos Existiesen Como tal O sea ¿Cuál es el idioma antiguo? No el ruso antiguo ¿Eh? Pues o hablan celtas o hablan Ponme un audio en celta A ver si me suena algo Que llevo Llevo tres, dos horas Escuchando a estos tíos Yo ya soy un experto En La Rosa Quintana O algo así Había escuchado antes No puedo poner tu audio Porque no sé Al menos en la web ¿Alguien se pone a hablar celta Con sus amigos? ¿Tendrán en cuenta? Sí Me equivoco el botón Hola Hola buenas ¿Qué tal? Lara pasa más rápido Hola Eso no es uno ¿Dónde mierda están yendo si se supone que esto es suyo? Afuera ¿No? No Van a Lo que se supone Lo que yo creía que era suyo Es un Para Pero entonces lo tendrían dentro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues ten cuidado ¿Dónde Mierda 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 ¿Por qué? Oh tía Vale Mierda por eso Hola Ah no Dejó Mierda por eso No Mira Te voy a ser Chuyos Hostia, hola, buenas A ver, fuera, bicho Se supone que eres inmortal Vamos a ver cuánto dura Se ha metido la cuenta Hijo de puta Cabrón Cabrón Tío, ¿por qué te metes? Lo voy a cortar ya Yo me he enfadado Yo me he enfadado Yo me he enfadado